Bueno, nosotros hemos logrado satisfactoriamente avanzar en nuestra línea base, en nuestra primera misión en la fase 1 del gobierno, que es la conectividad. Estamos trabajando fuertemente por la conexión de parroquias rurales. Hemos logrado nuestras metas a fin del año pasado en exceso, logrando 47 nuevas parroquias cuando el ritmo normal eran 5 por año, lo hemos hecho 47 en 7 meses, más puntos Wi-Fi gratuitos y más repotenciación de 2G, que quiere decir solamente voz a datos, en 1.800 localidades. Eso es lo que se ha hecho en ese lado. En cuanto a los puntos del encuentro, ustedes habrán notado que se han reabierto sucesivamente con nuevos equipos, con nuevas cámaras, con nuevas aplicaciones. Tenemos más de 40 plataformas online. Aquí en Azuay tenemos la mitad de los puntos más o menos ya abiertos y hacia finales del mes tendremos todos los puntos abiertos y esperamos darle más a la población muy próximamente. Trabajamos totalmente con presupuestos del sector privado. El Estado es un facilitador y nosotros lo que hacemos es gestionar que las empresas privadas de telecomunicaciones doten de la conectividad de la ciudadanía. Lo que hemos hecho recientemente, la semana anterior, es lanzar una tarifa social para estos fines de conectividad, para lugares marginales y para personas que son más sensibles y vulnerables socialmente. Eso se va a informar muy próximamente a todos. Bueno, esperamos que en las próximas semanas se habilite mucho más, mayor cantidad de turnos, se está haciendo unos arreglos internos justamente de tipo tecnológico para facilitar que sea más amigable y más fluida la atención, como realmente es la aspiración de todos los ciudadanos y el nivel de servicio que el gobierno debe darles. Revitas más ágiles las veremos en las próximas semanas con los cambios internos que se han venido dando porque se lanzará una nueva manera de trabajar y eso es lo que ha estado en ciernes hacia adentro y próximamente veremos con resultados ya visibles a la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.